Yo nunca te pedí que llegaras a mi vida, como lámpara encendida, con el fuego de tu amor. Yo nunca te pedí, ni siquiera adivinaba, que algún día te encontrara y perdiera la razón. Porque el tiempo no perdona a los amantes que se deben una noche de amor en agonía. Porque es uno para el otro, porque quieren. Y ni el alma ni la vida en su pronto caminar, llenan copas de alegría como el que ama o el que da. Yo nunca te pedí amarte o que me amaras, yo solo quise darte un poco de mi vida. Y al tiempo que te escribo me acuerdo más de ti, ya te has sentido aquel día en que nunca te pedí. En que nunca te pedí, yo nunca te pedí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!